Saludos y bienvenidos al pronóstico meteorológico para hoy viernes en el territorio colombiano. Se prevé que el cielo mayormente nublado sobre la región Caribe provoque dubias ligeras a moderadas. Las nubes variadas que se posarán sobre el archipiélago colombiano desencadenarán aguaceros ocasionales. Los nubarrones y precipitaciones se tomarán la tarde en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca. Nubosidad variada y chubascos generalizados le esperan esta tarde a la mayoría de departamentos andinos. La Orinoquía también permanecerá cubierta por fuertes nubarrones que causarán lluvias generalizadas. Se espera que la nubosidad variada que se experimentará en la Amazonía provocará precipitaciones. En la capital del país el viernes transcurrirá con lluvias generalizadas, las más fuertes al occidente y sur. Salga de casa informado con el resumen de las alertas que permanecerán activas durante la tarde. Se reportan inundaciones en la cabecera municipal y zona rural del municipio de Arauquita, Arauca. Se emite alerta roja debido a la alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en la Guajira. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en el Caribe, el Pacífico, los Andes, la Orinoquía y Putumayo. El oleaje y el viento fuertes al norte del Océano Pacífico activan la alerta roja. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!